Luego de una pausa generada por la jornada electoral, retorna la ciclovía Valle Invencible, catalogada como la más larga de Latinoamérica, con sus 38 kilómetros de recorrido sobre la recta Cali-Palmira, que para esta ocasión contará con actividades que convocan a la familia vallecaucana a disfrutar de una mañana llena de deporte y recreación. Este domingo 20 de marzo regresa nuestra ciclovía Valle Invencible, un espacio donde todos los vallecaucanos, pero en especial los niños, pueden disfrutar con sus familias y los que les gusta el alto rendimiento, poder hacer tramos de más de 30 kilómetros para poder hacer su disciplina deportiva. Los participantes de la ciclovía encontrarán espacios para la estimulación temprana, donde los más pequeños de casa pueden jugar y aprender con instructores Valle Oropuro, quienes les guiarán en actividades como pintura, juegos didácticos, inflables y rondas tradicionales. Los invitamos desde las 6 de la mañana hasta las 11 del día, totalmente seguro y práctico para que puedan ustedes disfrutar de una bonita actividad física. Los amantes de los aeróbicos y la bailoterapia también tendrán su espacio. Allí monitores con énfasis en esta especialidad deleitarán con su ritmo y rutinas a los asistentes.